Si te cuidas durante el embarazo, cuidas a tu bebé. Hacete todos los exámenes médicos adecuados para conocer cuánto pesas vos y tu bebé, si tu presión arterial es normal, qué vacunas necesitas, cuánto mide tu panza y el crecimiento del bebé, cómo late el corazón de tu hijo, consejos sobre futura lactancia y todas las respuestas a tus dudas. Acercate a cualquier centro de salud. Municipalidad de Florencio Varela